Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo voy a enseñar cómo he fabricado este mueble de acero inoxidable en mi casa. Era todo un reto, ya que para fabricar este tipo de muebles hace falta maquinaria pesada, y aquí lo más pesado que vais a ver en este vídeo soy yo, que me estoy poniendo ceporrón. Lo primero que hice fue un plano para sacar las medidas y poder cortar las chapas, doblarlas y más tarde armar el puzzle. De una lámina de chapa como esta voy a fabricar el mueble que ya habéis visto, que aunque parezca algo muy complejo, con un poco de maña se puede hacer. De hecho no hace falta ni saber soldar, aunque si os gustaría iniciaros en la soldadura, abajo en la descripción del vídeo os dejaré unos enlaces, pero eso sí, utilizar los equipos de protección, porque a mí en el primer vídeo que grabé solo me faltó salir en chanclas. Y no es que yo sea muy bueno soldando para dar aquí un curso de soldadura, que va al revés, soy más bien malillo, pero bueno, quizá podáis coger alguna idea. Corto todas las chapas que necesito, en total son 6, 2 laterales, 2 baldas o entrepaños, la encimera y una trasera. Esto es radial, radial y más radial. Quito el rebabón que ha quedado en las chapas por haberlas cortado con la radial, esto con una cizalla no hubiese pasado, pero lo estoy fabricando en casa. Utilizo el mismo disco de corte, con cuidado, no es lo suyo, pero ahorro tiempo y no tiene mayor riesgo que hacerlo con el disco de lija. Cortadas todas las chapas viene la parte, a mi parecer, más bonita que más me gusta del oficio, que es trazar la chapa para luego sacarlo opocado. Para esto se utiliza una punta de trazar o bien un bolivit, son los que mejor pintan en el acero inoxidable. Luego se traza la raya con un gramil, aunque esto en verdad se está perdiendo, porque entre punzonadoras, láser y plegadoras de control numérico, ya en muchos sitios ni se trazan las chapas. Corto con la tijera las intersecciones de las rayas para luego poderlo doblar, porque si intentamos doblar la chapa sin quitarle el trozo que sobra, se haría un churro. Después, con el martillo y la plana, o el tag, como se llama, enderezo el trozo del bocado. Hago lo mismo con todas las piezas, aunque cada bocado puede ser diferente, incluso pueden ir a falseo, pero bueno, yo no me compliqué mucho la vida y este mueble va entero a escuadra. Los bocados o escotes también se pueden sacar con la radial, aunque yo los saqué prácticamente todos con la tijera para mantenerme en forma, porque esto no es como cortar papel, está muchísimo más duro, y la última chapa era de 1,2 y las manos ya me dolían bastante, así que por grabarlo también decidí hacerlo con la radial. Marco con unos puntos todas las rayas por donde tengo que plegar, esto es un truco para verlo mejor a la hora de doblar la chapa, y también para no equivocarnos, porque se pueden doblar por diferentes caras. Liego las chapas de los entrepaños que eran de 0,8 milímetros, y se plegaban muy bien, la verdad que me quedé sorprendido de lo bien que se plegaba, de hecho, doblaba bien hasta los laterales, que eran más largos que la plegadora, que esto hubo incluso quien me preguntó en algún comentario, que cómo se podía plegar si era más largo que la plegadora, bueno pues esto se dobla, como nosotros decimos, a golpes, se da un poco en un lado, a unos 135 grados, otro poco a otro lado, y poco a poco así terminamos dejando la pestaña a los grados que queramos. Todo era muy bonito hasta que llegué a la chapa de 1,2 milímetros, y diréis, pero bueno, si son 4 décimas, la diferencia es mínima, sí, sí, pero la plegadora no podía con ello, crujía, hacía caballitos, no sabía ya cómo decirme que no podía, aunque bueno, esta parte la sabéis porque lo compartí en Facebook e Instagram. La parte que no sabéis es que me reventó los tornillos, pero bueno, que todos los problemas sean estos, cogí unos tornillos más gruesos para que aguantasen más, y al final conseguí doblar las 6 chapas. Al final quedaron unos pliegues bastante aceptables, teniendo en cuenta que en el acero inoxidable cualquier marca se nota muchísimo, y la plegadora que usé, que es una plegadora que fabrique en casa, que abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces por si queréis echarles un vistazo. Llegado este momento, solo quedaba montar el puzle, aunque antes de montarlo tenía que quitar las pegatinas de los trozos que no iba a poder quitar, o de los trozos que tenía que soldar, lo mejor para esto es pasar una chapa por la esquina, y así es más fácil pelarlo, esto es pelar, 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 y más pelar, y una vez que hemos quitado todas las pegatinas y tenemos una bola gorda, pues se la tiramos al compañero, o bueno, yo en mi caso a las perritas que las tenía más cerca. Para soldar utilizo electrodos de carbón, que muchos en otros vídeos me habéis preguntado que dónde se pueden comprar, abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que podáis comprarlo. Afilo bien la punta, cuanto más fina suelda mejor, aunque en verdad hace lo mismo que el tis, que es fundir el material. A mí me gusta mucho más usarlo que los electrodos, porque no suelta chispas y no tiene riesgo de quemar todo lo que tienes a tu alrededor. Con el martillo aproximo las esquinas de los entrepaños laterales para poder puntearlo con el carboncillo. Eso sí, si vais a utilizar el carboncillo, cubriros bien los brazos, el cuello, la cara, porque quema muchísimo. Y como vas punteando, dices, bah, son cuatro puntos, y terminas con la cara como un tomate. El cerco que corté en el directo que grabé, lo he puesto en oculto porque era un tostón sin editar, ni yo mismo pude verlo entero. Lo sueldo de la misma forma que los entrepaños y los laterales. La única diferencia es que utilizo varilla de aporte. Esta es la misma que se utiliza para el TIC. Pensé en soldarlo con el estrodo, pero tenía la pinza con el carboncillo. Y aparte va a ser un rodapié que tampoco se va a mover, pues no lo vi necesario. Terminado el cerco y repasado, monto los laterales en el rodapié. A estos les doy unos puntos en los bordes de las chapas con poca fuerza, unos 60 amperios, que aunque lo tengo marcado, nunca se sabe cuándo vas a cometer un error. Porque si le doy puntos calados y luego tengo que desmontarlo, es casi mejor tirar el mueble porque estos puntos son casi imposibles de soltar. Para terminar el envolvente del mueble, pongo la trasera y la engatillo con una mordaza. Cuando está a haces o a ras de la parte trasera con los laterales, subo el grupo de fuerza, unos 140 amperios, para dar unos puntos calados. Esto quiere decir que funde el material de las dos chapas y lo deja pegado. Para dar estos puntos es tan sencillo como tener el electrodo bien afilado, arrimarlo al material y cuando salta la chispa, separarlo unos 3 milímetros y aguantarlo como un segundo. Aunque esto de aguantarlo depende de la fuerza que le tengamos al grupo, el espesor de la chapa y bueno, de esta forma ya tendríamos el envolvente hecho. Luego, aunque hay muchos puntos de soldadura que ni siquiera se van a ver cuando ponga los entrepaños, los limpio bien con la mano los fogonazos para pintarlos con spray de acero inoxidable que se aplica como cualquier otro spray. Se mueve bien el bote y se aplica a unos 20 centímetros de distancia. Le pongo un tubo de 40-20 a la estructura para respetar su medida y que no se descuajaringue el mueble. Además vale de apoyo una vez que ponga la encimera. A continuación, le saco unos cajeados a los entrepaños para poder acoplarlos en su sitio, ya que tiene las pestañas que he engatillado en la trasera y hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo hice de esta forma por fijar los entrepaños con unas escuadras y no tener que ponerle remaches o darle puntos calados, que por muy bien que lo pulas o lo repases, siempre algo se nota y de esta forma una vez que lo pinto no se nota nada. Por último pego la encimera con silicona, aunque bueno en verdad era adhesivo de montaje que era el bote que tenía empezado y tenía que gastarlo, no iba a empezar un bote nuevo cuando la función hace la misma, que es pegar la encimera y evitar que suena chatarra el mueble. Y muchos diréis, wow que chapuza, lo podías haber soldado. Sí, correcto, lo podía haber soldado, pero todos los puntos que das en estos muebles se ven y no quedan nada bonitos. Los puedes pulir, pero como ya comenté, no queda nunca bien del todo. Y ya tendría el mueble terminado, simplemente ponerle un par de pesos durante unas horas para que se seque y se pegue bien la encimera y pelar el mueble por completo, que eso de pelar pegatinas de estas lo odio, porque además cuando lo estás pelando te da unos calambrazos que vamos, que ni los enchufes de 220. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dejar un like que yo lo vea, deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook e Instagram. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. Chao.